¡Fuerte el aplauso por favor chicos! Ha llegado el momento de despedirnos, ha llegado a su final esta segunda emisión de este programa especial de nuestro tercer aniversario de Impacto Musical, muchísimas gracias a todos y a mi lado derecho tengo fuerte el aplauso por favor chicos A mi lado derecho tengo a nuestro director, el director de Televisión Tabasqueña, licenciado Salvador Bravo Némer y nos gustaría escuchar unas palabras para todo el público y por supuesto para las agrupaciones de Impacto Musical Bueno Brigitte, pues no me queda más que agradecer a todas estas agrupaciones musicales que día con día, semana con semana, hacen verdaderamente los contenidos de Impacto Musical También a todo el equipo de trabajo, encabezado por el licenciado Carlos Ramón, Luis Ardura, tú misma Brigitte hacen un trabajo extraordinario y creo que se conjuntan los esfuerzos en un proyecto unido donde el esfuerzo de la televisora, de sus trabajadores y el talento artístico de muchísimos tabasqueños de tantos grupos musicales que han encontrado un foro y una ventana para expresar lo que saben hacer cultura a través de la música nosotros estamos muy contentos, son tres años hoy renovamos el compromiso de seguir trabajando y haciendo las cosas con mucha calidad, con mucho compromiso y esperamos que este año que arranca, a partir de ahorita, que vamos por el cuarto aniversario si bien estamos celebrando un tercero creo que debe ser momento para verdaderamente encontrar todas estas bondades que ha tenido el proyecto Impacto Musical no nada más en el Estado, sino en toda la región sureste, a nivel nacional e incluso internacional es una ventana muy importante y creo yo que también tenemos que reconocer tanto talento y tanta calidad musical que tenemos en el Estado de Tabasco a todos esos grupos musicales que de una u otra manera con su esfuerzo, con su talento han participado con nosotros en Impacto Musical gracias, esta es su casa, queremos que siga siendo la casa de todos ustedes Televisión Tabasqueña y por supuesto al auditorio que nos ve y con su presencia construye programas como este comprometidos con la audiencia, comprometidos con nuestro sentido social y tres años se dicen fácil, pero creo que con el esfuerzo de todos podemos seguir trabajando muchísimo mejor gracias en serio, enhorabuena por estos tres años, vamos por el cuarto aniversario felicidades Carlos, felicidades Luis, felicidades Brigitte, a todo el equipo de Impacto Musical a todos quienes lo hacen posible y felicidades, pero sobre todo gracias a todos los grupos musicales que participan con nosotros, que sepan que en este cuarto año que arranca a partir de hoy vamos a estar con ustedes y yo espero que ustedes con nosotros esta es su casa, Impacto Musical, Televisión Tabasqueña muchas gracias y pues a partir del pastel, ¿no? claro que sí, muchas gracias, fuerte el aplauso por favor y ahora si nos acompañan por favor de los tres a partir del pastel de nuestro tercer aniversario tres, ahí está, muchas gracias el aplauso para todos ustedes y el agradecimiento por supuesto muchísimas gracias a nuestro productor Luis Ardura que siempre ha estado constantemente y ha sido muy paciente también conmigo, con todos ustedes, con las ocupaciones gracias por el tiempo dedicado en este día y por supuesto gracias a todos ustedes, por supuesto a nuestros queridos televidentes gracias por estar con nosotros, por dejarnos entrar en cada uno de sus hogares durante estos tres años de transmisiones, muchísimas gracias y ahora sí, ya nos vamos a despedir, mil gracias a todos por acompañarnos recuerda, esta fue una emisión más de Impacto Musical y recuerda, ¡Vive tu ritmo! ¡Viva tu ritmo! ¡Ea! 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 Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a gozar Porque Impacto Musical ya va a empezar Porque Impacto Musical te va a gustar Porque Impacto Musical te alegrará Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a gozar